Andale chiquitita Porque una linda chiquilla a Dios me dijo yo la seguí Quien quita y ella me quiera de compañera me gusta a mi No es alta mi chaparrita pero es bonita como una flor No más que ella me conozca yo estoy seguro me da su amor y la seguí Tres cuadras allá adelante por un instante volteó a mi y la seguí A la vuelta de la esquina ella sonrió y me dijo así Lo que yo siento es amor, amor a primera vista Lo que yo siento es amor, amor a primera vista Amor a primera vista es lo que siento por ti Amor a primera vista yo me enamoré de ti Porque una linda chiquilla a Dios me dijo yo la seguí Quien quita y ella me quiera de compañera me gusta a mi No es alta mi chaparrita pero es bonita como una flor No más que ella me conozca yo estoy seguro me da su amor y la seguí Tres cuadras allá adelante por un instante volteó a mi y la seguí A la vuelta de la esquina ella sonrió y me dijo así Lo que yo siento es amor, amor a primera vista Lo que yo siento es amor, amor a primera vista Amor a primera vista es lo que siento por ti Amor a primera vista yo me enamoré de ti Para ti chiquitita Con los príncipes del trópico